Coño, no lluvio, coño. Se volto por el coño. Se volto para abajo. Y el tipo lo trancó y lo pegó ahí. ¿Qué es eso? La copa es que la vaca lo frenaba. Eso es. Así pasa. Eso. Pero parece que arreguló al cajito. Está abierto. Ahora es que ya no vean ahí. ¿Cuál es el otro? Sí. El famoso Picasso. El famoso Picasso. Ahí no tuvo estos carros. El carro con una falla. Y viene para abajo. El famoso Picasso tirado. Allá hubo otra valla. Muy delicioso. El famoso Picasso tirado. El famoso Encantado era condicionado. Me firmaste a mí. Estás firmando. Otro verguero. Firmate a mí. Otro verguero. Se montaron arriba ahí. No, no estamos andando. La tonadora. Firma, firma, firma. Se iba para abajo y se bloqueó. Se trancó. Se trancó la tradilla abajo. Como es un... Lo llaman. Un los voy. Que va este. Un lado de acá. 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 Gracias por ver el video.